qué tal amigos bienvenidos gracias por estar aquí si eres una persona a la que le interesa iniciar su día bien bien alimentado comiendo sano aquí te voy a presentar cinco ideas de jugos para complementar tus desayunos saludables vamos a tener jugos para desintoxicar para bajar de peso y porque no para ganar masa muscular comenzamos este es un jugo desintoxicante funciona como un diurético natural y también hidrata nuestra piel comenzaremos preparando nuestros ingredientes el pepino lo vamos a cortar y lo vamos a pelar si ustedes lo prefieren pueden ocuparlo con cáscara cortamos cubos grandes para ayudar a nuestra licuadora vamos a ocupar manzana y a ésta le vamos a quitar las semillas del centro en el paso de la licuadora vaciamos nuestras espinacas éstas deben de estar bien desinfectadas incluimos los demás ingredientes y agua licuamos vigorosamente hasta que quede hecho totalmente jugo que no necesitemos colar pues listo nuestro jugo verde súper delicioso este jugo nos va a ayudar a desintoxicar el hígado y el sistema digestivo de todas esas toxinas malas y muy importante nos ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y de glucosa estos jugos son un excelente complemento para nuestras recetas de desayunos saludables aquí te los dejo listo a poco no se les antoja este es otro jugo desintoxicante que además nos ayuda a adelgazar porque es un diurético natural y es de los más sencillos que hay vamos a verlo a nuestra licuadora vamos a agregar el apio este debe de estar muy bien lavado y desinfectado también vamos a agregarle la piña yo estoy ocupando piña congelada y finalmente agua y a licuar perfectamente si te está gustando este vídeo te invito a que nos regales un like y si aún no te has suscrito al canal por favor suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cuando subamos las próximas recetas y esta delicia ya está lista a poco no se te antoja anímate a hacer el reto detox con ella este jugo gracias a sus propiedades diuréticas y adelgazante es un excelente aliado para adelgazar y tener un vientre plano además este jugo va a ayudar a la salud de nuestros riñones pues combate la retención de líquido y también es un jugo desintoxicante iniciaremos cortando la porción de pepino que vamos a ocupar este debe de estar muy bien lavado y bueno finalmente lo vamos a pelar pero si a ti te gusta puedes dejarle la cáscara cortamos un trozos grandes para ayudar a nuestra licuadora y vamos a ocupar un limón el cual te recomiendo que sea un limón sin semillas como el que podemos ver aquí si tienes semillas deberás quitársela para que no amargue tu jugo después de lavar el jengibre vamos a cortar un trocito equivalente a un centímetro cúbico aproximadamente lo vamos a pelar muy bien y es importante utilizar el jengibre fresco y pelarlo poco antes de hacer nuestro jugo esto hará que tengamos un jengibre bien jugosito y aromático huele delicioso a nuestra licuadora vamos a agregar perejil cilantro y todos los ingredientes que acabamos de preparar en el caso del limón sería muy bueno agregarlo con todo y cáscara y si es así yo les recomiendo consumirlo de inmediato pues la cáscara si dejamos pasar tiempo puede amargar nuestro jugo en mi caso ocuparé sólo el jugo de medio limón y la otra mitad la voy a agregar con todo y cáscara agregamos agua y bueno como este jugo no tiene nada dulce si se fijan no pusimos ninguna fruta pueden ponerle stevia yo voy a ocupar stevia líquida o cualquier endulzante que sea natural finalmente licuamos perfectamente a poco no se te antoja si estás buscando conservar la línea pero no quieres perderte de las delicias de la vida aquí te dejo algunas recetas de postres sin culpa súper saludables es muy importante consumir proteína a partir de los 30 años que empezamos a perder masa muscular pero no siempre queremos consumir proteínas comerciales así que estos licuados con productos caseros proteicos son una excelente alternativa este licuado es una delicia a nuestra licuadora vamos a agregar la leche amaranto plátano que es un endulzante natural y licuamos miren qué rico y a mí me encanta poner encima canela porque la canela nos ayuda a nivelar la glucosa en la sangre y por lo tanto adelgazar este licuado saludable es especialmente para los amantes del café y éste nos va a servir para ayudarnos cuando queremos ganar masa muscular este licuado además es súper energético vamos a agregar leche a la licuadora almendras avena como la consigan precocida o no en ojuelas o en polvo y un shot de café tan cargado como ustedes les guste con o sin cafeína ocupamos un endulzante bajo en calorías de preferencia natural si así lo desean y para hacerlo frappé le ponemos hielo miren como hago mis hielos como un boli tapamos y licuamos hasta dejarlo en la consistencia que a ustedes les guste y después de este licuado listísimos para entrenar listo chicos por favor coméntenos cuál de las cinco recetas es su favorita gracias por estar aquí hasta la próxima